Hola a todos, bienvenido a la ciudad mitad del mundo, donde vamos a presenciar la Convención Nacional de Turismo de Ecuador. Vamos por este camino rodeado de banderas y entramos en el edificio. En el monumento vamos a mano derecha y una vez que ya ha empezado, parece que ha empezado la convención, nos sentamos en una silla para no molestar y nos quedamos escuchando al docente sobre el tema que está tratando. Una vez que hemos terminado, nos levantamos, se levanta todo y abandonamos el edificio hasta volver a su posición o salir fuera y darnos una vuelta o visitar el entorno. Esa es la idea de tener una convención dentro de un edificio tan magnífico y tan interesante como este. Muchas gracias a todos.